Bueno, estamos todavía valorándolo, pero lo importante no es que haya dos convocatorias o tres, lo importante es que seamos muchas mujeres reivindicando nuestros derechos en la calle, porque todavía hay mucho por hacer en cuanto a brechas, brecha salarial, impacto de género de muchas de las políticas. Hoy aquí, en Europa, precisamente estamos valorando todas las medidas que ya se han tomado y todo el camino que resta por recorrer, y en ese sentido yo creo que no es tan importante donde estemos. Yo estoy en la calle, estoy con ambas manifestaciones, estoy desde luego en la defensa de los derechos de las mujeres y en la ruptura de todas las discriminaciones que hacen que la vida de muchas mujeres sea más difícil de lo que en cualquier sociedad democrática debiera. Por lo tanto, yo creo que no es tan importante dónde, sino que estemos en la calle, que estemos unidas en la reivindicación y que seamos muchas las que alcemos la voz el 8M.